En un portal de bolsa de trabajo en redes sociales circula una oferta para mujeres jóvenes para ocupar el puesto de asistente en las sesiones del Congreso del Estado con un sueldo de 9 mil pesos quincenales y para iniciar las interesadas tenían que mandar tres fotos normales de cuerpo entero frente espaldas y perfil anunció en que el Congreso de Quintana Roo se deslindó publicando que no está solicitando la contratación de personal externo para el apoyo de las actividades legislativas así como sus diversas direcciones y áreas de trabajo por lo que cualquier información relacionada que circule en los grupos de bolsas de trabajo es completamente falsa vaya tipo ruines que ahora se dedican a las actividades ilícitas que vaya usted a saber con qué fines querían a las jovencitas lanzando un gancho para atraparlas aprovechándose de la falta de empleo y de las necesidades económicas